Si vais a circular por la calle Ataulfo-Argenta, cuidadín que está en obras. A ver si enfocamos ahí bien. Ahí está. La calle está cortada. Parece que un colector general o un pequeño arroyo que va por ahí están reforzando toda esa zona. Por ahí se siente el sonido de las aguas que circulan por el colector. Bueno, pues eso es lo que podemos ver desde el exterior y por ahí parece que existía ya de años atrás una bóveda por la que circulaba el agua. Desde la calle Ataulfo-Argenta. ¡Hasta luego!